Hello, hello, look who it is. Shakira, ¿cómo estás? Bella. ¿Cómo estás? Qué bien te ves. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Tú también, tú también. Gracias, muñeca. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, muy bien. Oye, contentísimo de todo lo que estás haciendo. Hay tanto de qué hablar, pero tenemos tiempo limitado, así let's get right to it. Oye, Super Bowl. Estar en esa tarima tan importante, el mundo entero, pero es un poco abusivo, yo creo, lo que estás haciendo tú junto con Jennifer López, porque la gente se va a quedar como vizcos, creo yo. No van a saber si enfocarse, si en las caderas tuyas o en el trasero de Jennifer. Bueno, espero que se enfoquen en pasarla bien, en celebrar ese momento, que creo que va a ser un momento único para nosotros los latinos, porque creo que estaremos representando nuestra comunidad y yo creo que por eso tenemos una responsabilidad importantísima, Jennifer y yo, esa noche. Creo que los latinos nos merecíamos una noche así y creo que somos una parte importante en... una fuerza importante, un motor en los Estados Unidos y me alegra poder estar allí en tan buena compañía representando a los latinos, nacidos en Estados Unidos y nacidos fuera también, en una noche tan significativa para... bueno, para el deporte y para la cultura norteamericana. Estamos muy orgullosos de ustedes lo que están haciendo y que nos estén representando a ese nivel en esa plataforma tan importante. Hablemos de Shakira en Concert, el Dorado World Tour. Esto es tu baby. Has estado de gira y las cámaras han captado todo lo que ha pasado y ahora esto se va a poder ver en el cine. Sí, el 13 de noviembre en 65 países simultáneamente en todos los teatros posibles. Así que pues va a ser bastante interesante y emocionante para mí, sobre todo en lo personal, poder ver y revivir esa noche con gente de tantos países, tantas culturas, gente que ha sido parte vital de este proceso creativo, pero también de la misma gira. Yo creo que esta película es un tributo a mi público, a mis fans, a la amistad que tengo con ellos de años, una amistad que se aprueba de todo y ya me lo han demostrado más de una vez porque han estado ahí para mí en las buenas y en las malas. Ahora, es una especie de concierto que vamos a ver y también como documental, porque estás cantando todos tus éxitos y se ha grabado cuando has estado de gira, pero también todo lo que estás pasando behind the scenes, backstage y en tu vida personal también. Sí, yo creo que ahí la gente va a poder vivir una experiencia de 360 grados, no solamente desde el punto de vista del show, sino también poder saber lo que ocurrió, todo el esfuerzo que se requiere para armar un show de esta magnitud, el trabajo en equipo, todo el nivel de esfuerzo al que me someto, la obsesión, el nivel de obsesión al que llego para que todo salga bien. Eres una mujer muy obsesionada. Este documento, porque es la primera vez que saco de gira haciendo madre, entonces hay una cantidad de variables y situaciones que hacen que esta sea una gira especial, muy especial, quizá más que las anteriores. ¿Te consideras una artista, una mujer obsesionada con el trabajo, muy disciplinada? Sí, muy disciplinada. Yo creo que es el compromiso, es el estudio, es querer mejorar siempre, es también saber que no lo sabes todo, que no, estar en contacto también con tus propias inseguridades te ayuda a ser, bueno, a querer mejorar al menos, a querer evolucionar, ¿no? Yo creo que es el punto en el que, en el momento en que un artista ya cree que lo tiene todo, que lo ha logrado todo, que no necesita aprender nada más, en ese momento empieza la involución. Mencionaste a tu bello hijo, a Sacha. ¿Sacha sale cantante o sale futbolista? Uy, no sé, pero yo lo veo como una buena artística bastante clara, lo que pasa es que esto nunca se sabe, son muy pequeñitos y puede cambiar, pero creo que tiene mi interés por el arte, por la música, aunque ya veremos, los dos son muy musicales, lo que no sé es a quién se le va a dar por eso o si no se les da por eso, porque al final lo importante es que sean felices en lo que sea que hagan y que lo hagan con ganas y con alegría. Es lo más lindo, importante, sin dudas. Este día también, el 13 de noviembre, sale no solamente la película, pero también sale, vas a salir con el álbum, o sea, de toda la grabación también en vivo. Sí, sí. Sí, y yo creo que vale la pena porque estuve prácticamente dos meses trabajando en los arreglos de las canciones que iban a ser parte de esta gira porque quería inyectarles una nueva vida y que canciones como, por ejemplo, Estoy aquí, que son clásicos, que hacen parte de este repertorio, pudieran ser presentados de una forma diferente a la gente, pero respetando también esos elementos que, bueno, o la esencia misma de las canciones en la forma en que la gente las quiere escuchar, pero también dándoles como un nuevo empaque. Entonces, por eso mismo decidimos también lanzar un álbum de la música en directo de este show porque creo que es diferente, es distinta de lo que he hecho anteriormente por los mismos arreglos, la producción musical. Hablemos de tu fundación Pies Descalzo, que estás haciendo tantas cosas positivas ahí para ayudar a tanta gente necesitada en nuestros países. ¿Qué se siente para ti ayudar y qué le quieres decir a la gente acerca de tu fundación? Bueno, yo creo que países como los nuestros, en Latinoamérica en especial, donde hay tanta desigualdad, es tan importante enfocarnos en la educación, en que todos los niños tengan igual número de oportunidades, en que no importa si nacen en la pobreza extrema o moderada o en la riqueza, todos los niños tienen derecho a una educación, una educación de calidad y que es la educación la mejor herramienta que tenemos para combatir la injusticia social y la desigualdad y es la mejor arma que tenemos para lograr una paz duradera y sostenible. Shakira, eres un ejemplo... Tú eres como el mío, como en Colombia. Eres ejemplo de seguir, no solamente como latina, pero como mujer, hay tantas niñas que te ven y que quieren ser cantantes, que quieren... Lo que quieran estudiar, lo que quieran... ¿Qué le quieres decir a esas jovencitas que te ven? Uy, yo creo que la sociedad depende de la mujer, depende de nosotras, la familia, el bienestar de toda la sociedad. Depende de cómo nosotras las mujeres administremos, gobernemos, y de todo el esfuerzo inteligente que pongamos en lo que hacemos, sea lo que sea que hagamos en la vida, creo que debemos hacerlo teniendo en cuenta esa responsabilidad tan grande que llevamos a cuestas. Este mundo depende de nosotras las mujeres. ¿Es así? Es así. Es una responsabilidad que no podemos evadir. Felicidades por tus éxitos. Luz es bella, gracias por tu tiempo. Puedes seguir en las redes sociales, el hashtag Shakira Film, hashtag Shakira Film, hashtag Eldorado World Tour, 13 de noviembre. Vamos a estar todos pendientes para ir, para apoyarte, en verte en los cines a nivel nacional y en toda Latinoamérica también. Shakira, eres bella. Muchas gracias. Te quiero. Muchas gracias. Igual. Un besito. Adiós.